Hola a todos, soy el coach Darío y hoy vamos a entrenar la cinta y salida cruzada. Para entrenar la cinta y la salida cruzada, vamos a dividir el movimiento en cuatro fases. La cinta, el swing, el primer paso y el bote al final del movimiento. Para que una cinta sea efectiva, tenemos que ponerle mucha intención. Entonces, vamos a jugar con el balón en un lado, ¿vale? En el lado contrario, este pie es nuestro pie de pivote y este pie es el que vamos a hacer la cinta. Entonces, es muy importante que cuando hagamos la cinta, pongamos peso en la pierna, que vamos a cintar y que le pongamos además intención. No solo con la pierna, sino también con el cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es con el balón aquí cogido, vamos a cintar y vamos a llevar el balón al lado de la rodilla. Y vamos a volver. El segundo paso es el swing. El swing es el movimiento que hace el balón por aquí para preparar la salida. Una vez hemos cintado, este movimiento de aquí de vuelta es importante como lo hacemos para poder salir con ventaja. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es balón a un lado, los codos abiertos, los cogemos por los laterales y lo que vamos a crear es este movimiento. Por el frente de las rodillas, y lo vamos a guardar aquí. No aquí, sino que le vamos a dejar espacio. Y aquí vamos a rotar la mano y vamos a poner la mano encima. Y de aquí volvemos a jugar el swing. Pongo la mano encima. El tercer ejercicio que vamos a hacer, vamos a juntar la finta con el swing. Entonces vamos, estamos aquí, jugamos la finta y jugamos el swing. Y cuando jugamos el swing, sin subir nuestro ombligo, vamos a hacer que este pie venga bastante cerca del otro pie. Para el siguiente paso. En el siguiente paso, vamos a trabajar el primer paso de la salida. Es importante ser conscientes de qué tiene que hacer nuestro pie, porque nuestras dos piernas van a tener funciones diferentes. Entonces, desde aquí, sin finca ni nada, tenemos una buena posición. Vamos a tener el balón aquí, y lo que vamos a hacer es jugar el swing. Y una vez estamos aquí, lo que vamos es a levantar este pie, lo vamos a traer cerca del otro pie. Y sin que caiga, esta pierna nos va a impulsar hacia adelante. Para ganar mucho espacio. Lo que tenemos que hacer es intentar con un salto hacia adelante. Ahora es importante cómo vamos a votar. Cuando juguemos el swing, es importante tener esta mano aquí encima. Muchas veces tiramos el balón. Puedes estar bien en algunas situaciones, pero no en la gran mayoría que nos encontramos en un partido. Entonces, vamos a poner la mano encima, vamos a jugar el paso. Y cuando voy a salir, es cuando juego el bote y lo juego delante, no lo juego aquí. Lo juego delante para ya cogerlo y poder seguir atacando. Por último, vamos a juntar todos los conceptos. La cinta, poner la intención en la cinta. El swing, con la rotación de las manos. El primer paso, para crear ventaja y hacer el salto para ganar siempre cada vez un poquito más de espacio. Y por último, el bote, al lado del pie más o menos, para seguir poder atacando. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Este recurso lo utilizáis muchísimo en todos los partidos. Pero creo que con estos consejos podéis sacarle mucha, mucha, mucha más ventaja. De aquí poco, subiremos más de este tipo para que podáis jugar más con la defensa y los podáis destruir con más facilidad. Así que, seguir entrenándole y dale flow a tu juego. Peace! ¡Chau! ¡Chau! ¡P процenta! ¡Chau! LaBruta